de seis meses de operaciones el sistema de transporte mi macro periférico en la zona metropolitana de guadalajara en el cual se invirtieron 8 mil 943 millones de pesos para su construcción diariamente se realizan 300 mil viajes en día hábil y en total se han efectuado más de 32 millones de traslados en seis meses de uso las opiniones de los usuarios se mantienen divididas que aunque aceptan este sistema señalan que hay cosas que deben mejorar para el beneficio del usuario pues está bien es exacto si le faltan sus cositas a lo mejor este pues yo que vengo de tonalá de aquel lado pues si es no es un carril exclusivo vaya y ya de que belisario hacia hacia periférico sur ya es más rápido las alimentadoras que tanto mencionan de tonalá hacia acá que le parece pues son un poco este no pasan tan seguido pero pues le digo sea frecuentemente no lo no lo tomo pero cuando lo tomo si es si es tiempo de esperar a veces agarramos para miramar y para las colones del sur tocan muy llenos mucha gente si hay un hay un horario que toca bastante lleno pero de eso a como estaba el servicio de camiones 100 veces esto este sistema cuenta con 366 unidades que recorren los 41.5 kilómetros de extensión en sus 42 estaciones que en horas pico llegan a ser insuficientes si me ha tocado que pongan más unidades porque van muy llenos te tarda mucho en en transbordar en subir no en transbordar no en salirme de donde estoy adentro entonces que mejoren esa situación y que vayan a anunciando las estaciones como en macrobús oigan los accesos las escaleras los elevadores que le parece pues que unos no sirven como los del tutelar la implementación de este modelo de transporte que destinó un carril exclusivo de circulación modificó rutas y derrotero siendo la 380 la más significativa y recordada para ello se implementaron tres rutas complementarias y siete rutas alimentadoras algunas estaciones no están terminadas debido a que no están instalados los elevadores y las amenidades como lactarios el secretario de infraestructura y obra pública david zamora bueno a inicios del proyecto señaló que el proveedor de elevadores los instalaría en un plazo no mayor a cinco meses son los accesos y los elevadores la principal queja de los usuarios de mi macro periférico algunos no funcionan y en otros como en esta estación periférico norte aún no existen pues yo digo bueno como uno que ya está todo ahora a veces sí como que ya es cansado subir las escaleras y luego más uno que padece de la presión no es que ya viene uno ahí agitado sí pero lo que está bien todo está bien nomás lo único que bueno para mi punto de vista es el los elevadores que tuvieran porque hay mucha gente anciana que no pues si lo ocupan o mujeres embarazadas aventarse todo esto es lo único pero de ahí para allá todo está muy bien es el sistema de mi macro periférico que a seis meses de su puesta en marcha deja como gran pendiente al municipio de tonalá que espera ser incluido en un sistema de transporte de tales magnitudes con imágenes de juan luis hernández y antonio campos para udg tv canal 44 iván de león meléndez